El haber consignado en su hoja de vida un grado que no posee podría costarle el cargo al magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Y es que desde el Congreso, algunos parlamentarios piden que dé un paso al costado. Blume Fortini, el presidente del TC, ¿va a tomar alguna acción ante esto o no va a cumplir con su misma ley orgánica del Tribunal Constitucional? Si ellos no lo destituyen, entonces se verán cómplices de una persona que moralmente no está capacitada para seguir en el TC. El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril también adelantó que denunciaría constitucionalmente al magistrado por haber mentido en su currículum vitae indicando que era doctor, pese a no tener dicho título. De mi parte estoy preparando una acusación constitucional que espero presentarlo el día martes porque no es posible que tengamos a una persona que ya linda con lo delincuencial en el Tribunal Constitucional. La propuesta del legislador fujimorista tuvo el respaldo de parlamentarios del Nuevo Perú y Alianza para el Progreso. Es delito contra la fe pública, lo mínimo que si esto ha sucedido, lo hemos tenido en el Cusco, o sea, el solo hecho de que un director, digamos, de una UGEL haya firmado como magíster ha significado la destitución inmediata. ¿Era destituida entonces? Por supuesto, o sea, si lo que se señala es cierto, inmediatamente el cargo debería ser sustituido. Yo creo que se tiene que investigar y siempre lo he dicho, quien miente en su hoja de vida debe estar afuera. Sin embargo, desde el Frente Amplio pidieron no buscar pretextos para desacreditar al Tribunal Constitucional. Mal haríamos de estar buscando una y mil razones para destituir miembros del Tribunal Constitucional. Que se investigue si este documento, que hasta donde entendemos ha sido un borrador, influyó en la decisión de los legisladores para elegir a este magistrado. Si así fue, corresponderían sanciones. Si no, se estaría ante una nueva búsqueda de un nuevo pretexto para defenestrar a miembros del Tribunal Constitucional y eso es inaceptable. Cabe mencionar que Eloy Espinosa Saldaña afronta también una denuncia constitucional en el Parlamento por el caso El Frontón.